Yo creo que ya se demostró el primer partido de Europa League en casa, el equipo salió muy bien, muy enchufado. Y sabemos que es un partido muy difícil, el primer partido a domicilio, sabemos que el Estaba es un gran equipo y intentaremos hacer nuestro partido en su campo y sacar los tres puntos. Bueno, pues juegan en su casa, obviamente vamos a esperar un partido muy complicado con el apoyo de su afición. Es un equipo que juega también competición como la Champions League, es un gran club y bueno, como te digo, nosotros intentaremos hacer nuestro partido, salir al 100%, no dejar nada en el campo e intentar sacar los tres puntos que yo creo que es importante para encarrilar el paseo. No, no, yo creo que el equipo está bastante bien físicamente, yo creo que el míster lo está llevando bastante bien, se están haciendo buenas rotaciones, yo creo que no se nota el cansancio, no se ha visto en estos partidos que el equipo está cada vez mejor físicamente y no creo que no vaya a pasar factura.